Ante el contagio de un auxiliar de enfermería del Hospital Carlos III de Madrid por el virus del ébola, el Consejo Autonómico, CECOVA y los colegios de Castellón, Valencia y Alicante piden a la Consellería de Sanidad que revise a fondo todos los protocolos y medidas de seguridad establecidos en la Comunitat Valenciana para evitar situaciones de peligrosidad. CECOVA hace también un llamamiento a la calma por la profesionalidad del personal sanitario, a la vez que rechaza que se culpabilice a los profesionales de la infección, ya que para desarrollar su trabajo es necesario que cuenten con los protocolos, materiales y formación adecuadas para atender con las máximas garantías sanitarias este tipo de situaciones. Los hospitales Universitario Politécnico, la Fede Valencia y San Joan de Alicante son los centros de referencia en la Comunitat Valenciana ante cualquier caso sospechoso. El enfermero Enrique Villoslada fue uno de los profesionales que formó parte del primer equipo de la Unidad de Respuesta de Emergencia de Cruz Roja, que viajó a Sierra Leona para ayudar a combatir la epidemia de ébola. Lo importante es entrar bien vestido, pero lo más importante es quitarse el traje, porque es cuando posiblemente el virus esté en ti y tienes que hacerlo de una manera, sin unos protocolos de desinfección, en el cual la persona que está delante de ti te rocía con un spray con cloro y cada paso tienes que lavarte las manos. En una entrevista a CECOVA Televisión que podréis ver en breve, Enrique nos habla también de la formación específica que recibieron, de la situación que se encontraron al llegar a Sierra Leona y de la necesidad de formación en el terreno, tanto de profesionales sanitarios como de la población de los países afectados.